Música Mi única opción Es regresar Bueno, aunque Ahora que lo pienso, si regreso Voy a tener muchos problemas con él Bueno, veremos Qué pasa He regresado Ha regresado Regresé Vaya, vaya, vaya Mira Que trajo la lluvia Hasta que por fin Te animas a regresar Sí Y dime ¿Los mataste? Mataste a los Rainbow Friends No Al contrario Me hice su amigo De uno Blue Bueno, aunque Técnicamente Sí los maté No puedo creer esto Eres de mis juguetes Bueno Eres el juguete De los más fuertes que hay aquí Y te costó tanto Acabar con unos simples monstruos Te daré otra oportunidad Si fallas Si fallas Será tu fin Después de casi dos semanas En Miami Por fin Regresé a mi hogar No me arrepiento De haber chambeado Como por Dos meses De hecho sí Fui el único VIP Que estaba en la isla de Maya ¿Qué rayos pasó aquí? ¿Blue? No tiene cabeza Creo que está muerto O está mimiendo O se convirtió en un Lego O ya cállate ¿Quién dijo eso? No importa Tal vez el sol de Miami Me está haciendo daño Pero creo que esto No es una alucinación Yo no me pienso Quedar sin mi amigo Blue He visto que Red Había hecho una Cosa Una poción Que Era Un plan B Por si nos perdía Por alguna razón Así que Vamos por ella Y ni siquiera sé Por qué estoy tan calmado Literalmente Mis amigos Mis amigos Están con San Pedro Y yo aquí calmado Mi diente Sabía que no debía Haber comido Muchos camarones Ah Pero ahí está La poción Del último deseo Así le llamó Red Y yo le ayudé A ponerle el nombre Chido ¿no? Ah Es verdad Creo que sí Irme de vacaciones Me afectó mucho Estoy hablando solo Bueno Ni modo Agarrar La pocioncita Ay ya se me cayó Ahí está Agarrar la poción Y a ver Aquí dice Toma un trago De la poción Y concede tu deseo Soy muy joven Para andar bebiendo Pociones extrañas Pero ¿Qué puedo perder? Bueno Aunque ahora que lo pienso Podría perder La vida Ahora que lo pienso Como es una poción Que concede un deseo Podría decir Que reviva a mis amigos Y que no me muera yo Soy inteligente Bueno Voy a tomar A ver Espero que sepa Fresa O Amora Son mis frutas favoritas Que sea lo que Diosito quiera A ver Vamos a quitarle El tapón Listo Sabe horrible Ay 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 ni siquiera pedí mi deseo Todavía hay un poco Deseo que mis amigos Revivan Y que yo no me muera ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese sonido? A ver Voy a ver ¿Qué tal si es un fantasma? Vamos a ver Espera Porpo ¿Y tú que te crees Jesucristo Para andar peleando Con el diablo? Nah Nah Mejor aquí Me quedo sentadito Sí 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 ¿Qué sucedió aquí? ¿Y dónde está Huggy? Ay mi corona Ajá Ay mi corona Mi corona Cierto que no tengo Jodido Lo logré Lo agarré Lo agarré Vamos a ponerme A mi corona El Rey Blue Ha regresado ¿Y Pórpol? ¿Qué día es hoy? Jueves Se supone que debió Haber regresado hoy Vamos a buscarlo ¿Qué sucedió aquí? Eh Sigo sin ver Bueno Creo que debería ir buscando A mis amigos Momento de canciones Es para después ¿Qué me ves? Caray ¿Dónde estoy? Ay no importa Como qué día será hoy Es que quiero saber Qué día es Porque qué tal si Ya es día Del estreno De Find It At Freddy's La película Nah hombre Yo sí voy a ir A ver esa película Y juro Juro Que si alguien Se sienta Atrás de mí Ahí ya no se habla Que si alguien Se sienta Atrás de mí Y no deja Que escuche La película Y ese alguien Es un niño Juro que me cambiará El nombre a William Nafton Bueno No importa Y mis amigos Y Huggie Y el gorila verde Y el bonzo Y el chamuco Ah no Ese es Bambam Creo Bueno Creo que debería buscarlos El chamuco No Ay mi colita Ya se enredó No encuentro a mis amigos Que patoco Eh Bra Eh 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 Est Estás bien bro 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 Eh Eh ¿Qué te pasa rojo? Me espantaste Ay De ahora en adelante Ya me dices rojo ¿No? ¿Y qué pasó Cuando me decías red? Eh Oye ¿Qué ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Tu personalidad Es más agradable Y ya no Y tu voz No se oye tan malvada Ay Es que ya cambié Unos meses En el estómago De Bugs y Bugs Y cambiaron A las personas Bra ¿Puedes dejar De decirme bro Por favor? Está bien bra Me dan A veces me dan ganas De ser un animatrónico De Fines at Freddy's Para hacer la mordida De 23 Ah Sí Tú tranquilo Bra Ya Tranquilo Oye Espero que no te haya molestado Que ya reunía A los otros Yo ¿Ya los reuniste? Sí Chicos Espera ¿Quién sabe Qué se quedaron Haciendo? ¿Soy el único Que nota Que red Ya Está muy Cambiado? Sospechoso Pero bueno No importa Y bueno Mi plan Es Ir a Playtenco Acabar Con todo Lo que hay ahí Y listo A ver Déjame ver Si entendí ¿Quieres ir A Playtenco La fábrica De donde salió Ese muñeco Todo Raro Que tienen Dientes Más afilados Que yo Exacto Pero ¿Para qué? Eh Tú no lo entenderías Ay por favor Si pude entender Cuánto es Dos más dos En primero De ¿Cuándo fue? En primero De maternal Entonces creo Que voy a poder Entender esto ¿Recuerdas La arena De lucha Subterránea Que estaba Debajo del parque? Si Donde casi Morimos Todos Otra vez Por tu culpa Si 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 Ya Pasamos eso Ok bro Ya entiendo La furia De Blue Bueno Si A ver Sigue Bueno Y recuerdas La muñeca A la ¿Qué era? Pondy Pocky Poppy Si Exacto Exacto Poppy Pues Me quiero vengar ¿Por qué? Pues Por haberme traicionado Por su culpa Terminé en el estómago De Boxy Boo Pero Esa muñeca Ya está muerta Bueno Creo Blue ¿Qué? ¿La Poppy Sigue viva? No me acuerdo Vamos a tomar eso Como un sí Ok 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 Pero Vamos Ayúdame Orange No seas así Yo te he ayudado En varias cosas En Comen En Este En Darte de comer Es suficiente Para mí Vamos Bueno pues Síganme los buenos Ay yo soy bueno Creo Yo estoy muy bien Si aquí el rey Teja de molestar Pues vamos Andale Espérenme chicos Recuerden que no veo Es verdad Ni siquiera tengo ojos Bueno Creo que Será momento De reflexionar Más tarde Ahorita No te voy a ir A ayudar A mis amigos ¿Dónde se fueron? Oye Adiós ¿A quién le estoy diciendo adiós? Bien amigos Llegamos Es Es como Cuatro Parques De Rainbow Friends Esta 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 cosa Esta fábrica Es Enorme Desearía saber Quien hizo esto Si robo los planos Tal vez pueda hacer Un nuevo parque Con nuevos Rainbow Friends Yellow Y Sia Sí Nuevo Nuevo parque Que se llame Odd War Bueno Bueno No hay No hay tiempo Para eso Red Espérame Wow Si que le pusieron Trabajo a esto Solamente la recepción Está increíble Ay mira Momilonglex El El Gugogugo Está bien chida La fábrica No hombre Si Si aquí no hubiera Monstruos que nos quisieran Matar Devorar Y sacar las tripas Hasta podríamos Hasta podríamos Vivir aquí Si Si Yo creo que no 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 se supone Que los Rainbow Friends Vendrían Bueno Así podré Usar a Hagi Y dejar De ser Un inútil Con las mejoras Que hice Tal vez Me sirva De algo Ay No No sean así ¿Por qué aquí tienen Mejores pinturas Que en Que en nuestro parque? Ay Que feo Mira La Kissimisi Está bien chida No manches Está bien pintada Y ahí en el parque Están todos Pintarrajeados Y todos feos Oye Orange Relájate Es que nosotros Bueno Nosotros no Red tenía bajo presupuesto ¿Cierto Red? Ya se fue Ay Pero es que Ay Acabo de conocer La envidia Ya Relájate Bueno Vamos a entrar ¿A dónde? Pues Al Playroom O algo así Creo Se llamaba Es Es como El laboratorio Pero ¿De juegos? Eh Creo que sí Bueno Espera Voy Voy por Rin Que creo que ya Ay sí Ya se estrelló Bueno Yo voy a entrar Tú Pero A mí me da Un mal presentimiento Aquí Tú Relájate Eh ¿Tú fuiste El que Dijo Relájate ¿Así? Eh No ¿Sabes Cómo es Mi voz? Ya Los Estaba Esperando Pero bueno Aprovechando Que ya Están Aquí Es Hora De Superdición Heidi Qué bueno Que ya Te encontré Mira Te traje Un hot dog Atrápalo No Pues Qué bonito Detalle Un hot dog Es la Solución De todo Con esto Encontramos La cura Del cáncer Oye Oye Blue Solo Trataba De ser Amable Contigo No Es Justo Que solamente Porque Estés Enojado Y Porque Pareces Max Steel Con Una Arma Una Mano Robótica Unas Espadas Un Reactor Unos Quién Sabe Qué Tantas Cosas Más Ya Te Vas A Creer Mucho No Pues No Qué Crees Amigo No Porque No Porque Tengas Mejoras Que Nosotros No Tenemos No No Te Da El Derecho Como Para Tratarnos Como Basura Tienes Tienes Agallas Orange Y Bueno Dime Tú Qué Vas A Hacer Si No Lo Hago Peje Lagarto ¿Cómo Me Llamaste? Peje Lagarto ¿Qué? ¿Hay algún Problema? Peje Lagarto P ¿Qué? ¿Qué? Buen golpe Pero Ok Bueno Creo que Mejor voy Retrocediendo Un poco Fue Un muy Buen Golpe Va Ser El Único Que Vas A Conseguir De Mi Oye Oye Tranquilo Solo Era Una Broma Pues Ahora Te Daré Tu Broma ¿Y eso qué se supone? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Debo de sentir dolor o qué? Me caíste bien, guachinango. Lástima que no pudiste contra mi espada. ¡Huggy! ¿Qué te pasa? Yo no soy Huggy. ¡Wow! ¡Huggy! ¿Eres tú? No, Purple. Fíjate. Soy William Nafton. ¿Qué? Chicos, ¿ustedes saben desde cuándo los baños tienen cabezas? ¡Uy! 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 ¡Se endemoñó este! ¡Ah! ¡Huggy! ¿Eres tú? Burro hablando de orejas. ¡No! ¡Mira! ¡Fíjate! Soy... ¡Mira! ¡Fíjate! ¡Yo soy! ¡Yo soy Glamrock Freddy! ¡Oh! ¡Freddy! ¡Soy tu fan! ¿Me das tu autógrafo? ¡Mira, carnal! ¡Con todo respeto! ¡Cállate! ¡Como dijo el Robin! ¡Rainbow Friends! ¡Ataquen! ¡Hora de acabar con este don! ¿Qué fue ese sonido? ¿Quién sigue? ¡Huggy! ¡Cálmate! ¡No te quiero lastimar! ¡Pero yo sí, carnal! ¡Oye! ¡Y cañón! ¡Ay! Esa sí me gustaba. ¡Blue! Espero que creas En Dios Porque te voy A llevar De visita con él ¡Huggy! ¡Por favor! Sé que tú no quieres hacer esto ¡Ay! ¡Cómo sabes! ¿Y qué tal si realmente sí quiero? ¡Hora de acabar con esto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Blue! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Yo lo detendré! Normalmente no confío en extraños Pero en este caso voy a confiar en ti Eh... ¿Yellow? Sí ¿Cómo adivinaste? Todos nos llamamos por nuestros colores ¡Ay! No manches que ya con... Nomás con... Eso ya... Lo noqué Eh... ¡Tonto! ¡Soy yo! ¡Esa cosa me está apuntando! Mira Una pelea limpia Sin arma ¡Ey! Dijiste que sin armas ¡Quítate el cañón también! Eh... Sí quisiera Pero lastimosamente está pegado a mi piel Así que... Creo que esa ya no se va a poder quitar A ver Guardé las espadas de mis brazos Mi espada con la que masacre al ranacuajo ese Ya la guardé Tú no tienes ninguna arma Solo mis habilidades de karate Es hora de comer ¡Ay! No manches ¡Qué asco! Ya me babeaste toda la cara ¡Ay! ¡Aaah! Ahora sí me toca a mí ¡Aaah! ¡Aaah! Voy por ti ¡Blu! ¡Esa cosa! ¡Esa cosa ya no es Hagi! ¡Es William Nafton! No, 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 re, tranquilízate, no es momento para bromear ni para bailar Hola, cuate Ay, no seas así, que ya me perdí ¿Qué fue eso? Ay, ay Ay, Dios mío, santo señor, ¿qué es eso? Hola, ¿te gusta el pollo rostizado? Oye, no me toques Sí, me gusta el pollo, ¿por qué? Porque estás a punto de ser uno Oye, oye, relájate A juzgar cómo siento su tamaño, eres un niño, ¿no? Soy un mini-hagi ¿Y a ti? ¿Qué te importa si soy un... A ver, ya, chamaco Ay ¿Qué le hiciste a mi hermano? Cállate tú también ¿Qué es esto? Ay Ay, ay Dios, espero que no me metan a la rainbow cárcel Ay ¿Mmm? ¿Sí eres tú, Blue? Ay, creo que ya Ay, ya escapé de ese dinosauro Dinosauro, ya no sé hablar Oye Oye, oye ¿Mmm? ¿Tú qué eres? ¿Este, la mano peluda o qué? Ja, ja, ja Qué divertido Mira Te estuve observando ¿Que eres una clase de acusador o qué? No, no, no Déjame hablar, ¿sí? Te estuve observando Y vi que tú y yo no somos tan diferentes Estamos dispuestos a sacrificar todo Para conseguir nuestro objetivo Sí, pero hay algo que... Que tú no tienes Bueno, que yo sí tengo y tú no tienes ¿Qué es eso? Amigos Como dijo el Duende Verde Te ofrecí mi amistad Y me escupiste en la cara Bueno, en los dedos Bueno, en las uñas Ay, bueno Ustedes entienden la idea Ay, no manches Eso está peor que el parque ¿Dónde estoron los... Ahora, ¿y ese grito, Blue? Perdón, esto es que... Se me atoró un... Hueso de guayaba Ajá Bueno, ¿y qué pasó? Bueno Por allá encontré a Green ¿Y qué tal? ¿Está vivo? Oh Vaya Pero... Todo... Todo esto lo está causando a él ¿Quién? ¿La mano? También Pero Javi Es el que está causando todo esto Debemos de detenerlo Pero... ¿Cómo? Trajiste esa... Esa arma de rayo, ¿no? Ajá Tal vez Mira, vi una serie Vi una serie así Que eran como unos... Unos titanes Y unos así como arañas baños ¿Qué? Bueno Y los infectaban Y unos cámaras Unos hombres cámara Este... Hacían un rayo láser Les daban al reactor Y ya Se hacían buenos ¿Ustedes entendieron algo? ¿Con quién no hablas? ¡Eh! Luego te lo explico Ok, ok Pero... Bueno Trajiste el rayo ese No perdemos nada en intentarlo Y además Javi trae un reactor Está bien Solamente que Tú vas a hacer la carnada, ¿va? Va Espera, ¿qué? Ay, me pasé ¿Ya está? ¡No! Ok ¿Ya está? ¡Que no! Ok Ya está... Ya voy Ok Ya está... Mira... Con todo respeto Ya cállate, por favor Me estás estresando Y entre más digas Ya está, ya está Menos va a estar, ¿ok? Ok Pero ya está Cállate Ok Red Sí, ya está Ay, se me cayó Ah, ok Bueno Quédate aquí Eh, pero... Quédate tú ahí Y yo me quedaré por aquí Donde es seguro Solo tenemos un tiro Así que asegúrate de hacerlo bien, ¿ok? Ok Okidoki ¿Estás listo? Sí Red ¿Qué? ¡Cuidado! Interesante Una trampa con rayo láser ¿Por qué me estás poniendo esa pulsera en mi pecho? ¡Aaah! 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 Ay, mi garra Bueno ¿A dónde ibas, eh, Blucito? Fuiste un gran amigo Pero lástima Que hoy Vas a morir ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Déjalo en paz! ¿Qué sucedió? ¡Blue! ¡Amigo! ¡Aléjate de él! ¿Qué? ¿Por qué? Tú solo le has... ¡Aaah! Pero, ¿de qué hablas? Yo no lo quise hacer Él estaba bajo el control de 1006 Sí, sí, sí Lo que tú digas Pero no podemos arriesgarnos Así que Con todo el respeto del mundo Vete Pero, vete Pero, es mi amigo Vete Pero, ¡lárgate! Blue, ¿te encuentras bien? Sí Solamente que me rasguñó Bueno, tengo una herida Y mi brazo me duele un poco Sí ¿Escuchaste eso? Eh, sí Iré a ver Quédate aquí reposando, ¿ok? Ok Oye, Blue ¿Qué pasó? No me quieres acompañar Como que ya me dio miedo Ahorita voy Ok, gracias Ay, sí me dolió Bueno, no importa Vámonos Ay, yo casi me caigo Bueno, pues Llegamos aquí Eh, no veo nada ¿Escuchaste eso? Sí ¿Quién eres? Muéstrate ¿Quién eres tú? Yo soy Batman ¿Qué? Tú tranquilo, Blue Yo me encargo de este bobo Oye, suéltame No, no, no me agarres ¿Y por qué te soltaría, compa? Oye Soy lujer ¿Y por qué tienes voz de hombre? Ah, nada, sí Sé Casi se me cae en la cabeza Sé que dicen que los niños No les pegan a las niñas Pero Contigo voy a ser una excepción No, no, no Espérate, espérate Espérate, espérate Oye, tú ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Porque nadie está grande Chavito No es rival para mí Oye Ya me doblaste un diente ¿Sabe lo Sabe lo que cuesta? Bueno, no, no No cuesta nada, ¿verdad? Pero ¿Sabes lo que me cuesta Lavarme mis dientes Como para que tú llegues Y me los dobles Así como así? Nah ¿Cómo que no? No, no lo sé Solo se me ocurrió decir Que no Y ya Ok Ay, ahora sí Te manchaste Falta Oh Ay Cállate Duérmete 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 Ya Ya Amis Espérate Duérmete 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 ¡Cállate! Ahora sí Te te pasaste Hogi Me defraudaste Ay ¡Cállate, hocico! ¡Ay! Creo que debo de dejar golpearlo directamente en la boca. Ya me dejaste todo, chimuelo. ¿Quieres otro que te quite otro diente? No. Ahora sí me defraudaste. No tengo de otra más que... ¡Espera! ¡Prayer! Tengo una mejor idea. Ahora sí ya te llevo la hora, Blue. Vamos, Blue. ¿Qué te pasa? Has enfrentado muchas cosas antes. Porque ahora ni siquiera puedes levantarte del suelo. Por favor, Blue. No lo hagas. Yo hago lo que quiero. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No puedo. Perdóname. Lo es. ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí, en otra hora, te espero que creas en Dios, porque estás a punto de ir a conocerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Claro que sí! ¿A quién esperabas? O sea... ¡Ahora vengo! ¿Dónde irá? ¡Oye, oye! La verdad es que se me ven... se me ven muy bien mis alas... ¡Ay! ¡Ay! ¡Blue! ¡Blue! Perdón, se me salió un gallo... ¡Blue! ¿Estás llorando? ¡No! ¡Tú estás llorando! ¿Qué? Nada, es que... ¡Espera! ¿Pero qué tú lo explotaste? ¡Sí! ¿Por qué crees que tengo esto? ¿Cuál? ¡Mi aureola! ¡Ah! Ah, ok... O sea que... Espera, ¿tienes alas? ¡Sí! Solamente que no sé cómo moverlas aún... Ni siquiera sé cómo volar... ¡¿Puedes volar?! ¡Sí! Ahora vengo... ¿Dónde vas? Voy por... voy por otro mil seis... ¡Eh! ¡Ora! ¿Usted qué? ¿Dónde va? ¡Ah! Tampoco se siente chido... O sea, allá arriba está chido... Pero no se siente chido... ¿Y qué hay allá arriba? Pues hay piscinas... Hay... Hay piscinas... Pizza... Y se me acaba de caer un pico de mi reactor... ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Bueno... Solo vengo a decirte que... Quiero que te cuides mucho... Y... ¡Gracias por todo, Blue! Oye, pero... Si pudiste bajar... ¿No puedes revivir? ¡Aaaaaaaaaaah! Es que... Es un evento canónico... Bueno, voy por otro mil seis... ¡Que no! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!